Unas 2.600 personas estuvieron presentes en el Polideportivo Municipal para recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. El operativo contó con ocho puestos y más de 30 personas que estuvieron a cargo de las aplicaciones. Durante la mañana, la Ministra de Salud supervisó el funcionamiento y recorrió el lugar donde asistieron adultos mayores de 60 años y grupos de riesgo. Bien, bien, gracias a Dios que llegó el día de vacunarme, que gracias a Dios. Bueno, ¿y ahora qué le genera esto? Un poco de tranquilidad. Tranquilidad, tranquilidad. ¿Hay que seguir cuidándose igual? Sí, igual, 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 hay que seguir. ¿Molestó un poquito, dolió? No, nada, nada, todo fue suavecito. Los chicos que están vacunando, las personas, todo el personal, excelente, excelente. Bueno, eso le genera tranquilidad. Sí, tal cual, tal cual, sí, sí, sí. Yo por una cuestión de riesgo, me vacunaron, así que, pero excelente. Los felicito realmente porque han hecho un trabajo excelente. ¿Cuál es la sensación de haber recibido la vacuna en este momento tan difícil? Tranquilidad por mí, por mi mamá y por todas las personas que se vacunen. Hay que seguir vacunándose y hay que seguir teniendo fe de que todo va a salir bien y que va a terminar pronto. Bueno, es un día de alegría, ¿no? Así es, así es, completa alegría. Es un alivio. ¿Lo estaba esperando? Sí, la estábamos esperando porque nosotros tenemos una edad avanzada con mi señora y no nos había tocado todavía. Bueno, a pesar de esto, ¿hay que seguir cuidándose, extremando esos cuidados en este momento difícil? Sí, sí, sí. Es desde marzo que nosotros estamos cuidándonos, no salimos a ningún lado y lo justo es innecesario. Bueno, es un día de felicidad hoy aquí, ¿ha sentido? Así es, y toda la gente está contenta la que está acá. ¿Esta es la primera dosis? La primera dosis, sí, es la primera dosis. Bueno, la esperaba tanto, así que por lo menos ya estoy. Bueno, ¿esto qué le genera? ¿Un poco de tranquilidad? Tranquilidad. Mucha alegría, ¿hay todo por parte de la gente? Sí, sí, más tranquilidad, la gente ya está contenta de lo que se está vacunando. Yo me anoté y me llamaron el 15 de marzo, pero justo tuve un accidente y no pude venir. Así que me esperé un mes más, me volvieron a llamar. Yo me tenía que ver vacunado hace un mes y medio atrás, pero como yo soy persona de altos riesgos, tengo patología de corazón, diabetes, hipertensión, artrosis. Y justo cuando me tocaba el túnel, tuve una baja de azúcar y no me pude vacunar. Y bueno, mi hijo fue a hablar, me reprogramaron y hoy tuve suerte y me pude vacunar. Bueno, es un día de alegría, una tranquilidad. Sí, una paz que uno tiene ya. Pese a esto, ¿hay que seguir extremando los cuidados? No, sí, cuidado, porque hay gente que no toma conciencia y no se cuida para nada. Unos los cuidamos tanto y otros no se cuidan nada. Exacto. ¿Ha sentido algo? ¿Le doy un poquito? No, nada, no, no, nada, nada. ¿No normal? No, porque los hacen esperar ahí un ratito por si sentimos algo, ve, mareo o alguna cosa, pero gracias a Dios yo no, ninguna patología. Otro de los puntos que visitó la ministra de Salud, Silvia Sosaraujo, fue el Centro Cultural José La Vía, donde se desarrolla la campaña de testeos. Además, la funcionaria anticipó que San Luis recibirá este jueves 7.200 primeras dosis más de la vacuna Sputnik V, la cual será distribuida en las ciudades de San Luis, Villa Mercedes y Merlo. ¡Gracias!